La historia de Sergio Oliva merece ser contada. Sin duda alguna, el mejor culturista latino de todos los tiempos, con tres campeonatos Mister Olimpia en su haber, año 1967, 68 y 69. Un culturista con una gran estética, una cintura muy estrecha y unos músculos tremendamente estéticos y desarrollados. Sergio Oliva, como sabéis, era cubano. Bueno, nació en una familia humilde y desde pequeño tuvo unas grandes cualidades físicas, un desarrollo que no pasaba inadvertido. Esto precisamente le sirvió para que un entrenador de halterofilia de la selección cubana lo viese en una playa y le invitase a entrenar al gimnasio. A partir de ahí, Sergio Oliva dejó de ser un chico más para convertirse en un atleta de halterofilia de la selección cubana. ¿Por qué halterofilia? Cuando a Sergio le gustaba el culturismo. Porque el culturismo no existía prácticamente. Recordad que Cuba era una dictadura y el culturismo estaba mal visto. No así la halterofilia, que era un deporte olímpico. Una vez enrolado en la selección de halterofilia, viajó a Rusia, donde estaban los mejores especialistas de este deporte. Y ahí mejoró su técnica y por tanto sus marcas. Esto le llevó a destacar sobre todos los atletas halterófilos de su país, Cuba. Tan bueno era Sergio en halterofilia, que llegó a batir varios récords de Cuba. Todo esto, como digo, le llevó a la selección cubana y a participar en campeonatos en diferentes países. Uno de ellos fue Jamaica. Como sabéis, Sergio no se encontraba muy a gusto en Cuba. Incluso planeó huir en barca. Pero a última hora se echó atrás por miedo a morir en el trayecto. Pero en este momento no estamos hablando de barcas, sino de una competición en Jamaica. Y allí lo llevaba pensando cierto tiempo y actuó. En un momento determinado fingió que se iba a hacer footing y se fue corriendo a la embajada americana. Pidiendo asilo y pasando a ser un ciudadano norteamericano. No sin el miedo a las posibles represalias de Fidel Castro y todos sus secuaces. Con él huyeron varios componentes más del equipo. Y a Sergio se le consideró un instigador de la huida. Por lo tanto, una vez en Miami, y siendo que está muy cerca de Cuba, no se encontraba a gusto. Y se trasladó a vivir a Chicago bastante más alejado de su Cuba natal. Ahí en Chicago empezó su aventura americana. Aprendió inglés, consiguió trabajar y se siguió dedicando a su deporte favorito. Que no era otro que el levantamiento de pesas y más concretamente el culturismo. En el que, como bien sabéis, triunfaría de fantástica manera. Consiguiendo, como hemos dicho al principio, tres campeonatos del Mister Olimpia. La prueba más prestigiosa que existe en el mundo del culturismo. Sergio Oliva, ya instalado en Chicago, comenzó su nueva vida americana. No fue nada fácil. Puesto que tuvo que conseguir trabajo. Primero en una fundición. En el que compaginaba este durísimo trabajo con el entrenamiento en el gimnasio. Y sus clases de inglés. No lo tuvo pues nada fácil. Su compañero de entrenamiento en el año 1965 y 66 fue Bob Gatja. Contra el que llegó a competir en el Mister América de 1966. Quedando este en primer lugar y Sergio Oliva segundo. Algo inaudito, pues el propio compañero de Sergio, Bob Gatja, admitió que no entendía cómo no pudo ganar Sergio. Siendo que estaba muchísimo mejor que él. Quizás era porque ni siquiera sabía hablar inglés. Y esto lo arrestó puntos ante la sociedad americana. Tiempo después consiguió su trabajo soñado. Ser policía en Chicago. Aquí lo tenemos lo estupendo que lucía. Estuvo muchos años en el cuerpo. Sirviendo siempre de una manera ejemplar. Su sueño americano se estaba llevando a cabo. Su rival de aquellos años no era otro que el famosísimo y emblema del culturismo Arnold Schwarzenegger. Aquí los tenemos juntos entrenando en Chicago. Donde Arnold solía hacerle visitas a Sergio. Y compartían incluso casa, comidas y mucho compañerismo. También se les juntaba el increíble Franco Columbo. Compañero del alma de Arnold Schwarzenegger. Entre Arnold y Sergio había gran compañerismo. Y bastante, se puede decir, que hasta amistad. Siempre han pretendido enfrentarlos. Pero hay que decir que ellos se llevaban bien. Y sentían la admiración uno del otro. En el Mister Olimpia de 1970, Arnold invitó a Sergio a abandonar ya el escenario después de la pose libre. Y esto fue considerado por muchos como un abandono de Sergio cuando Arnold permaneció en el escenario posando un poco más. Pero Sergio comenta que ellos ya habían demostrado todo. No había nada más que demostrar. Y todo estaba ya hecho. Lo cierto es que le dieron el triunfo a Arnold Schwarzenegger. El año siguiente, en 1971, Sergio fue suspendido por haber participado en un campeonato de la Nava. Y en el 72, foto adjunta, Sergio quedó segundo tras Arnold en una gran polémica. Puesto que Arnold llegó a admitir al final del campeonato que Sergio debió haber ganado esta prueba. Muy probablemente este 1972 fue el año en el que Sergio Oliva mostró un físico más completo y espectacular. Como dato añadido de lo espectacular que era el físico de Sergio Oliva, comentar que Arthur Jones, el inventor de las máquinas Nautilus, invitó a Sergio a Florida y midió sus brazos y su cintura. Estas medidas son históricas. Fueron 52 centímetros de brazo en frío, 57 en caliente y 69 centímetros solo de cintura, con 110 kilos de peso y 1,78 de estatura. Su físico no tenía parangón. Como vemos en esta foto, su hijo, Sergio Oliva Jr., a la derecha, sigue la estela de su padre. Seguramente no llegará a los éxitos del padre, pero desde luego ha conseguido un gran físico que mantiene la historia del culturismo en la familia Oliva. Y hablando de familias, aquí tenemos al hijo de Arnold Schwarzenegger y al hijo de Sergio Oliva. Como podemos ver, sigue la afición de sus padres, más Sergio Oliva, que ha competido a nivel muy alto, y Joseph Baena, que podemos ver a la izquierda, el hijo de Arnold, que aunque no compite en culturismo, ha conseguido también un desarrollo bastante notable. Volviendo a los campeonatos Mister Olimpia, en 1984, Sergio Oliva volvió a participar en el campeonato. Aconsejado por su mujer, que vemos en la foto, intentó definirse al máximo siguiendo una dieta que hacía francés, a base de lechuga y pescado. Pero no le fue bien porque perdió mucha masa muscular. Además, cuando estaba concentrado en el hotel para ir al campeonato, recogieron a todos los competidores menos a él, sin avisarle. Se quedó en la habitación y tuvo que ir corriendo al campeonato, haciéndole además participar en primer lugar, sin prácticamente calentar. En este campeonato, Sergio quedó octavo y fue su última participación en un campeonato de culturismo. A partir de ahí, se dedicó a dar seminarios y exhibiciones por todo el mundo y a transmitir sus magníficos conocimientos, su filosofía de vida y sus principios. Espero os haya gustado el vídeo de Sergio Oliva. Un abrazo a todos y a todas y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!